Decenas de hombres armados con AK-47 han secuestrado en Kenia a una voluntaria italiana y han herido a cinco personas. Entre estos últimos hay tres menores y otra víctima en estado crítico. Según la televisión local, la cooperante capturada tiene tan solo 23 años. El motivo del ataque y la identidad de quienes lo han llevado a cabo se desconocen. El suceso ha tenido lugar en el centro de negocios de Chacama, en el condado de Kilifi y en las proximidades de zonas con gran afluencia turística. La policía está investigando si los atacantes pertenecen a Al-Shabaab. Los islamistas radicales operan en Somalia, pero comenzaron a actuar en el país vecino desde que en 2011 el ejército keniano se implicó en el conflicto tras el secuestro de cuatro turistas.